Vamos a evaluar el siguiente límite. Tenemos el límite cuando x tiende a 1 del cociente entre, aquí tendríamos la diferencia de raíz cuadrada de x menos x al cuadrado, y en el denominador 1 menos la raíz cuadrada de x. Lo primero que debes hacer es evaluar el límite, y observa que tendrías en el numerador, aquí colocando un 1, raíz de 1 es 1, aquí colocando el 1, 1 al cuadrado es 1, y 1 menos 1 en el numerador, observa que te daría 0. En el denominador colocando un 1 aquí, te daría raíz de 1, 1 menos 1 también sería 0 en el denominador, y esto de acá es una indeterminación. Por lo tanto tenemos que hacerle un trabajo algebraico a la expresión para eliminar esa indeterminación. Ahora, hay un detalle técnico allí, tienes radicales en ambos términos de la división, y por ello mi recomendación para poder eliminar el límite, para poder eliminar la indeterminación, es que apliques la doble racionalización. Sería, en este caso, escribir el límite cuando x tiende a 1, de la expresión que tienes inicialmente, y como vas a aplicar doble racionalización, y las raíces que tienes son cuadradas, cuadradas, comienzas con la del numerador, por ejemplo, aplicando el conjugado, sería raíz de x más x al cuadrado, tanto en el numerador como en el denominador, raíz de x más x al cuadrado acá, y luego le multiplicas por el siguiente conjugado que sería el del denominador, por ello tendrías allí 1 más raíz de x, y luego tendrías de nuevo 1 más raíz de x. Ahora, lo que vas a hacer es agrupar los términos bajo tu conveniencia. Observa que en el numerador, por tener un producto de términos, al final los puedes representar así, y vas a agruparlos para obtener la suma por la diferencia, al igual que en el denominador. Observa que en el numerador tendrías que agrupar son estos dos, este de acá te queda, digamos, suelto por allí. En el denominador tendrías que agrupar son estos dos, para tener la suma por la diferencia, y este es el que te queda, suelto por allí, como te estoy diciendo. Por ello, quedaría entonces el límite cuando x tiende a 1, en el numerador, los que están en rojo, sería la suma por la diferencia, y te queda entonces la diferencia de los cuadrados de los dos números, y los dos números son raíz de x, y el otro es x al cuadrado. Eso es lo que te quedaría dentro de todo el producto entre estos dos paréntesis. Luego eso se multiplica por 1 más raíz de x, teniendo así ya el numerador casi listo. En el denominador tendrías entonces que agrupando los dos paréntesis que están en rojo, sería el primer término al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado, que sabemos que es raíz de x. Eso es el resultado del producto notable que tendrías allí, que es la suma por la diferencia. Luego te quedaría la raíz cuadrada de x más x al cuadrado. Ahora, vamos a analizar un momento esa expresión. Detalla que los dos paréntesis que tienen, que están en azul, tienen ahora aquí un signo positivo. Anteriormente era una indeterminación por tener en la expresión inicial signos negativos. El positivo va a evitar entonces que estos dos se anulen, es decir, ellos dos te van a dar ya un resultado de por sí. Lo que te queda ahora es trabajar estas dos expresiones que tienes allí. El cuadrado cancela la raíz y aquí te queda x a la 4. Aquí el cuadrado cancela la raíz y esto sería 1. Ahora, observa que estos dos términos de acá no están afectando la indeterminación. Si tú colocas que x tiende a 1 allí, acá y acá, y sacas la cuenta, eso al final te va a dar un número. El problema de la indeterminación sigue estando presente en estos dos. En el del denominador, 1 menos x, ya no lo puedes reescribir. El único que te queda por reescribir es este de acá. Veamos cómo x menos x a la 4 se puede reescribir. Primero puedes sacar factor común x y sería 1 menos x a la 3. Y para este caso, te recomiendo que repases lo que es la diferencia de los cubos, porque este 1 puede tener un 3 acá. Y eso lo puedes representar de esta forma. El primero, que en este caso es 1, sería menos el segundo, que es x, es decir, a menos b, que multiplica al primero al cuadrado más el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, teniendo entonces esta expresión. Estos dos términos que se están multiplicando es el resultado de este de acá, que observa que tiene una x adelante multiplicando. Por ello, tenemos que acomodar una x aquí. Esta expresión es la que voy a sustituir acá, organizando un poco la información. Ahora, por tener todos los términos multiplicando, tanto en el numerador y denominador, podemos cancelar los términos que son semejantes. Por ello, nos quedaría allí el límite sin esos dos términos. Y al eliminar ya el término que tenías como indeterminación, observa que puedes evaluar el límite al colocar 1 en donde están todas las x. Aquí tendrías 1 que va a multiplicar. Esto acá te va a dar 3. Aquí vas a tener 2 como resultado. Y aquí vas a tener 2 como resultado. Observa que al final la cuenta te va a dar como resultado el número 3. Y eso es porque el 2 que vas a tener aquí y acá se van a cancelar. Al multiplicar por este 1, no está haciendo absolutamente nada. Y el resultado te queda como válido. Es el 3 que tienes aquí como resultado. Valga la redundancia. Por ello, el límite cuando x tiende a 1 de toda esta expresión es igual a 3.